Música Estamos con el doctor Luis Roberto Domínguez Aguirre, coordinador de posgrado del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. ¿A qué se debe su visita hoy a nuestra universidad? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, venimos aquí a armar lo que es para nosotros el sexto coloquio internacional de ciencias económico-administrativas y la intención es establecer un vínculo con la Universidad Nacional de Chaco para intercambiar trabajos de investigación que pudieran representarse en el marco de este evento. ¿En qué consiste este coloquio? Este coloquio consiste en presentar trabajos de investigación de las diferentes maestrías que están en estas instituciones, en el caso de las maestrías en negocios, y que tienen la intención de generar avances de los trabajos que se vienen realizando al interior de los programas educativos, en este caso de la Universidad Nacional de Chaco, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Colima. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, pues esperamos que este tipo de eventos armen un vínculo que le den un tinte internacional a nuestros programas de tal forma que los alumnos puedan expresar sus ideas y reciban una retroalimentación por parte de los diferentes profesores de estas distintas universidades. Estamos con Magister José Luis Bravo Silva, director de la maestría en administración de negocios de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué le parecieron las instalaciones de nuestra universidad en el recorrido? No, pues muy interesante toda la infraestructura que ustedes tienen en laboratorios, las áreas en general, todo lo que está por apoyar a la educación me parece muy interesante. ¿Y cuál es su imagen hasta el momento que tiene de nuestro país y de nuestra universidad? Bueno, es un país extenso con muchas posibilidades, pero sí veo como algunas cuestiones de la articulación entre los sectores. Me pareció algo interesante porque veo mucho potencial en industria, en generación de energía, en agricultura, demasiada extensión, poca población, a diferencia de nosotros, que generalmente es un país en donde tendemos a mayor acumulación de la población, tiende a concentrarse demasiado en ciertas áreas. Nosotros no tenemos una economía pues tan, tan, tan diversificada, pero bueno, con las características de recursos naturales que ustedes tienen, pues sí vemos mucho potencial. Entonces, esa es mi impresión del país y de la universidad. Bueno, lo que hemos tenido oportunidad de platicar, tenemos una muy buena impresión, porque es una universidad que de manera constante busca vínculos, no solamente en la región, sino que ahora con estas iniciativas, pues vínculos con instituciones de otros países. Entonces, pues está apostando por un crecimiento diferente, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo hasta ahora en la universidad. ¿Cuántas personas de su universidad viajaron hoy a nuestra universidad para este coloquio? En esta ocasión fue solamente posible contar con la presencia de dos estudiantes del programa que actualmente coordino, pero el resto de los estudiantes van a estar conectados de manera remota y participando en este coloquio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!